Hola, buzos. Que no estaba en pausa, que estaba de parranda. Mirad, hoy me he levantado por la mañana y, joder, es que entro en el agua cada día y veo, veo, veo que la cosa por algunos momentos puede estar muy bonita. ¿Por qué? Porque no hay redes enganchadas, las hemos sacado todas, queda mucho sedar todavía, pero por otro lado veo la dejadez de la administración, ¿no? Como la administración mirando para otro lado y no haciendo los deberes que le toca y que la Comunidad Europea les exige, pues no ha hecho nada, no ha protegido absolutamente nada. Tenemos aquí un espacio natural que es increíble, donde vienen un montón de personas de todo el mundo a hacer una práctica que es una práctica no dañina con el medio marino y resulta que no se les protege de ninguna forma, ni dándoles seguridad para que estas personas puedan practicar su actividad tranquilamente sin sufrir ningún tipo de daño, ni protegiendo el medio marino al final, ¿no? Pues evidentemente tanto con las cuotas de buzadores que tienen que entrar en el agua como con las redes que se suelen tirar, que si os fijáis hay un par de bollas aquí con redes nuevas, los palangres, las nansas, la pesca deportiva de curricán, que pasa la gente por aquí y el curricán va para el fondo, se queda enganchado el sedal y se rompe todo, o sea, no hay ningún tipo de protección al final. O sea, que realmente ¿qué es lo que está haciendo la administración? ¿Os imagináis ir al bosque y que en el bosque tuvieras que estar esquivando trampas todo el rato y que os encontráis un oso, un lince, no sé, un conejo, una perdiz, un faisán enganchados en los restos de la caza? Pues el mar parece ser que a nadie le importa, que nadie tiene empatía con el mar. Y San Felipe de Dios, aunque hace ya 17 años que todos sus alcaldes han pedido para que se proteja este pedacito tan increíblemente precioso que tenemos aquí, no se les ha hecho caso, eh, ni desde la Generalitat de Cataluña, ni desde el gobierno español, eh, o sea, aquí no se ha hecho caso para nada, o sea, no se ha hecho absolutamente nada. Desde el Ministerio de Medio Ambiente no se hace nada, desde Costas no se hace nada. Eso sí, ampliar pasarelas en el puerto para tener más barcos, eso sí que se ha autorizado. Y que hayan tres colectores directamente de aguas fluviales que salen con aguas que pegan pestes, eso sigue ahí. No sé, al final realmente quieren la tierra, no sé si ya España o Cataluña, ¿la quieren realmente la tierra o realmente no les importa? No tengo ni idea, a mí la verdad es que me da un poco de lástima, más que nada porque los que van a venir detrás, lo único que van a encontrar es un desastre. Buzos, buenos días. No me he tomado el cortado, si me lo he llegado a tomar, mete aquí una parrafada. ¡Hasta luego, buzos! ¡Hasta luego, buzos!